Desde el primer momento que comenzamos en el mundo del vino, nuestra vocación internacional era lo principal. Para nosotros España es el primer productor de viñedo del mundo y teniendo el mejor producto que es la uva, pues no queríamos ceñirnos solo a nuestro entorno, sino que al contrario, sin complejos, pues abordamos el tema internacional desde el primer momento. Nosotros empezamos en el año 99 en este sector apasionante y ya desde el año 2005-2006 iniciamos nuestra andadura por Estados Unidos. Los vinos de España son de una calidad inigualable, sobre todo en su relación calidad-precio, y nos lanzamos a conquistar al consumidor internacional. Sobre todo en América el vino se considera distinto, entra dentro del alcohol, te tienes que adaptar al establishment que hay fuera de la Unión Europea. Aconsejaría a todas las bodegas que quieran exportar vino, primero que se quiten los complejos. Nosotros sabemos producir, tenemos un buen producto y no tenemos nada ni peor ni mejor que en otros países. Es fundamental saber idiomas, porque sin esto es imposible, las relaciones cada vez son más personales de las bodegas de los productores con el consumidor y con el intermediario, que al final es el distribuidor, y es fundamental hablar idiomas, tener toda la información de las características de nuestros vinos y de cómo producimos en el idioma del país al que queremos vender nuestros productos y luego adaptarte a lo que hablábamos del establishment. O sea, tienes que cumplir la normativa vigente en lo que es la legalidad de las etiquetas, sabértelo y nada, mucho ánimo y a recorrernos el mundo. Gracias.